Porque estamos hablando del club deportivo FAS, que sigue siendo un equipo muy regular. A pesar de que hace buen fútbol, tiene la posición, llega, pero le falta el ponch. Y los equipos siguen aprovechando una o dos oportunidades, o un poco más como en el caso de Chalatenango. Porque Chalatenango en este partido estaba en casa y lo intentó en varias oportunidades con el Chalatío Lemus. Apareciendo, por cierto, un ex de club deportivo FAS, llegando, mandando la pelota sobre el centro. Miren esta, también estuvo a punto de cerrar. Ahí estaba apareciendo sector izquierdo. Va a buscar el centro, abajo, intenta el giro. Peñaranda que no puede, Peñaranda que no logra marcar. Y vuelve a crearle más presión. El hecho de, justamente, de que el máximo, bueno, el goleador de este equipo tendría que anotar. Y ahí estaba el único del partido. Llegaría en una acción. Aquí vamos a ver la repetición. Se prepara. Va el coro. Y el desvío del balón, Borín Morales. Y es el único tanto del partido. Llegaba sobre el minuto 21. Para el cuadro norteño. Miren, esta la de Moscoso, como pierde la pelota. Se quita el arquero. Y ahí alcanzó a regresar a tiempo Pacheco, que es el que, me parece que es el que aparecía. Y editaba el segundo para el cuadro de Chalatenango. Aquí está Jairo. Jairo se prepara. Jairo sobre el centro. El bombazo. Moscoso que se cruzaba. También ahí estaban las cámaras siguiendo a Memo García, que también ya en declaraciones manifestaba que esto de darle la oportunidad a él tenía solución, podía mejorar. En las últimas horas también se ha conocido la opinión de algunos exjugadores del club deportivo Fass, también hablando del mal momento de lo que está viviendo el cuadro santaneco. Y esta derrota, obviamente, no iba a ayudar en nada. Sí, fíjate. Eso yo no sé a veces por qué. En vez de hablar, porque no hacen algo. O sea, te ponen a criticar. Si estás afuera, de afuera es fácil criticar. De afuera es muy fácil criticar a un grupo de jugadores, a un técnico que está trabajando. Si no se dan resultados, si no sumás, si no ayudás, mejor callarte. Claro, a veces incluso hasta puedes tener una crítica, pero constructiva, ¿no? Sí, claro. Si no ayudás, mejor callarte. No. Bueno, ahí estaba la última. Ahí, Marín Hernández Ramos, que iba a tener este disparo de larga distancia. Las variantes las tiene, lo ha buscado. Así que tú te das cuenta cómo el cuadro de Memo ha tenido buenos partidos, pero el vuelo llega a esta de Ochoa Lemus. El centro, Pacheco, que vuelve también a aparecer como titular. Se quedaba Caravantes en el banquillo. Mira, Ochoa Lemus. Ochoa Lemus es un jugadorazo. Realmente... Y Chalate, te voy a decir, ha levantado, ha levantado muy buen juego. Ha levantado su juego en este torneo con Ramón Sánchez otra vez. Pero es otro equipo irregular que de repente, por ejemplo, le ganó a la Alianza. Hoy le gana...